I just wanna have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, pues aquí estamos en el punto donde lo dejamos ayer Deciros un par de cosas Bueno, lo primero Es Hacerme una cama Que juraría que tenía hecha Creo que es la que perdí en la... En la... Cuando me mató el cocodrilo Bueno, alguna de estas seguro que perdí la cama Donde le eches está la cama A ver Ah, vale He conseguido poner el juego en castellano Vale Lo que vamos a hacer es ¿Dónde teníamos? Aquí Teníamos aquí Vamos a dejar por aquí cositas Para poder que nos salga la cama A ver si nos quitamos el catarro Mira que tenemos el catarro Y me han dicho que al colocar la cama Si me pongo encima de la cama Me quito el catarro Vale Ya tenemos por ahí un zombie Que está pegándole a... A algo No sé si viene a por nosotros o no Bien Deciros un par de cositas En lo que se fabrica la cama Que ya está fabricada Así que vamos a dejarlo para un segundo más tarde Vamos a colocar aquí la cama Y nos ponemos encima de la cama Ahí está Y así nos debería bajar el catarro Bien Deciros un par de cositas Este vídeo lo estoy grabando Al día siguiente por la mañana De grabar el vídeo anterior Bien Se nos ha quitado el catarro Perfecto y maravilloso Y... También se nos ha quitado el bufo de la cama Y yo quiero el bufo de la cama Ahí está Para dormirme Eso es Eh... Lo estoy grabando al día siguiente por la mañana De grabar el vídeo anterior Todavía no he subido el vídeo anterior Por tanto Si me habéis puesto algo por los comentarios Eh... No los he leído ¿Vale? Ahora mismo cuando termine este vídeo Más o menos subiré el anterior Así que para el siguiente vídeo Podré hacer algunas cosas De las que me ponéis en los comentarios Bueno Estamos en un pueblo Eh... Me han dado varias ideas Para la base Pero... No sé Bueno También he solucionado lo de la cámara Buah Es que tengo muchas cosas en la cabeza que deciros Y se me vienen así de vez en cuando Y tengo que decirlas Porque ya sabéis que yo soy como Doris Y como no lo diga en el momento Pues me voy a olvidar Eh... Os decía He solucionado lo de la cámara Y también La he hecho un poquito más pequeña Para ver si así Eh... Podíais ver el inventario Aunque supongo que esta parte de aquí Del inventario Mmm... Aunque hice más pequeño Mi cámara Para que se viera Supongo que esta cámara de aquí Que esta parte de aquí No la veréis No lo sé Porque yo no tengo una visión Global Por decirlo así De lo que estoy grabando ahora mismo Con este programa No tengo una visión global Con el anterior Si veo una... Tengo una previsualización En otra... En otro monitor que tengo aquí De lo que estoy grabando Con este no Así que... Madre mía Que raro suena eso A Spider o algo así ¿No? Hola ¿Puede ser que me hayan Visto Sentido O algo Por el estilo? No debería La verdad Otra cosa He cambiado He cambiado El... Ya pues sí Sí Parece que estoy Sense Bueno Sense no estoy Pero... Pero tiene toda la pinta De que me están sintiendo No sé si veis bien Dejadme por los comentarios A ver Yo no veo un cagarro Vale Y vosotros supongo Que tampoco No veréis mucho Por no decir Nada Vale Pero eso Eso es porque Yo tampoco veo Vale Tengo la gama Algo subida No sé si eso influye En el vídeo De todas maneras Después en el editaje Intentaré Solucionar eso Darle un poquito más de gama Para que veáis un poquito mejor Vosotros Ni que sea Lo que no sé Supongo que la cámara También se pondrá más clarita A la hora de dar el gama Así que pues Pon esa parte Pues no sé Si os va a gustar Si no os va a gustar Bueno Yo os lo pongo o no De todas maneras Esta parte de la noche La voy a quitar En un ratito Y para que no la tengáis que ver Porque nada vamos a hacer Vamos a hacer un par de herramientas Por aquí Mientras que estamos aquí Para subir las skills Y poco más Ya que hoy No vamos a salir a ningún lado Y el resto de hordas Pues ya la base estará iluminada Y demás Bien Hablando de la noche He ampliado ya la noche Vale Ahora ya creo que son A las 6 de la mañana De día Creo 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 que es a las 6 de la mañana De día No lo tengo claro De todas maneras Esperaremos la musiquita No sé si es a las 5 O a las 6 de la mañana Cuando se hace de día Así que por eso Ya está todo bien Y en cuanto al dropeo A la hora de morir De momento Me he puesto Solamente Que pierdo La mochila Vale La mochila la pierdo Completamente Me quedaría con el cinturón Con lo que tengo en el cinturón Me quedaría De momento Lo voy a dejar así Vale Si os molesta Pongo que lo pierda todo Aunque Bueno Yo soy un jugador Bastante malo de esto Bueno malo Llevo mucho tiempo Sin jugarlo Y no estoy muy acostumbrado A él Y Bueno A ver Como queráis vosotros Vale Yo no Yo no Ahí no me meto Si queréis que lo dropee todo Pues lo dropeo todo Total Mal Lo voy a pasar igual Porque soy Como soy Voy a estar muriendo De cada poco Mirad como Mirad como tengo ya El wellness Y la estamina O sea que Vamos por 80 O sea que vaya tela Por esa parte Bueno Decía que la ensalada También está muy cheta Porque si nos comemos 10 de estas Nos va a subir uno El wellness Que nos va a venir muy bien Aunque no tenemos 10 Así que Por eso No nos va a subir Así que bueno Ya buscaré más ensaladita Vamos a pasar la noche Aquí Voy a ir dejando cositas Aquí en este cofre Que ya había en la casa Un cofre pequeñito Para poder hacerme Alguna que otra Cosita por ahí Aunque no tenemos Mucha piedra Así que lo de las flechas Lo dejaremos para después Y haremos primeramente Yo creo que hachas ¿Vale? Para mejorar el tema de El tema de El tema de las herramientas Para tener más Mejores herramientas Por decirlo así Así que nada gente Por aquí os voy a dejar Me quedo por aquí Un rato Crafteando cositas Si pasa algo Activo el vídeo Si no me pongo nervioso A ver que no me pase Como con el cocodrilo Vaya tela Lo del cocodrilo Y nada más Nos vemos en un ratito Y a ver que hacemos En el día de hoy Bueno pues son ya Las 4 de la mañana casi Me he quedado ya Sin cositas que hacer Ya he hecho todo lo que podía Ya que estamos sin piedra Y nos falta fibra vegetal también He aprovechado para hacer Los fuelles También para la forja Bueno ahora en español La verdad es que me cuesta Encontrar más las cosas Ahora en español Que antes Aunque lo escribo en inglés Lo sigo escribiendo en inglés Y me siguen apareciendo Aunque si Supongo que las cosas Del mod Siguen estando en inglés Vale Las cositas del mod Siguen estando en inglés Por tanto los NPCs También estarán en inglés Y no me enteraré De la mitad de las cosas Que me digan Pero bueno Eso lo iremos mirando Poquito a poco Un par de cositas Vamos a ver Aquí está el mapa Vale Aquí está el pueblo Ahora cuando se haga de mañana Lo que haré es dar una vuelta Al pueblo Para ver todo lo que tiene Para intentar mirar A ver que negocios Interesantes tiene Para entrar Y por aquí Por aquí Por el pueblo Me haré mi casa Vale De momento voy a coger Un negocio existente O algo existente Y intentaré Establecerme Allí En el negocio existente Aunque Iré cogiendo recursos Para hacerme una casa Aquí Me compraré una parcela Dentro del pueblo Vale Una parcela Que esté abandonada Dentro del pueblo Y me haré la casa En la parcela Aunque eso Después para los días De las hordas No va a ser una cosa Muy buena Porque a mayores De la horda Me van a venir Todos los zombies Que estén en el pueblo Pero Me lo haré así Y también quería Estar cerca de un laguito Para hacer Una cosita Que me interesaría Vale Ahí en el lago Ya que soy Un animal de agua Mi ecosistema Es el agua Pues haré Una cosita Por ahí En el agua Otra cosita Me gustaría Que me pusieses Por los comentarios Como queréis Que llame A nuestro Superviviente En otras series A mi personaje Le llamo Pepón Vale Pero vosotros Yo creo que es mejor Que me digáis vosotros Si tenéis algún nombre Que os gustaría Que le llamase Al escuálido Este que tenemos aquí Y a mi no me importaría Llamarlo Así que Yo le llamo Pepón Yo le suelo llamar Pepón En mis series Así que pues Vosotros diréis A ver Como queréis Que le llame Otra cosita Por aquí He estado mirando El carroñar Que no sé Por donde narices está Lo tengo a nivel 5 Nada más Ahí está Por tanto El Quality Joe Que no sé por donde está Me está poniendo nervioso Ese zombie No lo puedo subir Hasta que tenga el 30 Scavenging 30 Vale Que es lo mismo Que carroñar Así que lo que haré Será subirme Minero 69 Ahí está Para Que me bajen menos Para que me Me consuma menos Estamina Ya que solo tenemos 80 Y nos va a hacer bastante falta Para que me consuma menos Estamina A la hora de picar Vale Yo creo que ahora mismo Es lo Lo más esencial Que nos tenemos que hacer A ver Hay gente que me ha dicho También por los comentarios Que estoy continuamente Agarrotándome de la garganta O que parece que estoy Echando erutos No estoy echando erutos Vale Si tengo una pequeña hernia Diato por mi trabajo Tengo una pequeña hernia Diato En la garganta Vale Entonces De cada rato Se me hace como una bola Vale En la garganta Entonces No me deja hablar A veces Tenéis que disculparme Pero es una cosa médica No es No es nada que Digamos que no es una muletilla Lo de vale Que yo estoy diciendo De cada poco Vale 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 Eso si es una muletilla Y eso si me lo tengo que corregir Y me lo tengo que quitar Me voy a hacer ya un cofre Para el próximo sitio Donde vayamos Ya colocar el cofre Y empezar a dejar cositas Pero bueno Lo que os decía Que es una cosa de Digamos de enfermedad Por decirlo así Y no lo puedo No lo puedo Corregir Así que lo siento gente Para la gente que le moleste Lo siento mucho Pero no lo puedo corregir No sé hacerme garrotes de madera Ya que estoy aquí Total No me importa Así que yo Sí Me voy a hacer garrotes de madera Para subir un poco La skill de los garrotes Y esperamos a que sean Las 6 de la mañana Vale Que es ahora cuando se hace de día Así que nada Eso Daremos una vueltecita Por el pueblo Y a ver que nos encontramos Vale Pues ya se acaba de hacer de día Hemos subido un punto Al estar haciendo garrotes Vamos a recoger la cama O no La dejamos aquí La dejamos aquí Que siempre será mejor Que si nos matan Nacer aquí Que no nacer en otro lado Y Vamos Bueno Primeramente Vamos a echar un vistazo A lo que tenemos en esta casa Voy a aprovechar Que ya tenemos este hueco abierto Para no tener A ver Para no ponerme ahí A abrir la puerta A ver si me entendéis Tampoco No nos vamos a A poner ahí A abrir esa puerta Que nos va a llevar un buen rato Y la verdad es que ya Nos retrasamos bastante Con tanta muerte Otra linternita Que tenemos por ahí Unos vasitos Vale Esto sí que ya Olvídate No lo No lo abriremos Lo dejamos ahí Ya lo abriremos Cuando tengamos Nuestras herramientas Para poder abrirlo Me voy a poner ahora Ahí A darle con un pico Con un hacha de madera A esto Porque me puedo tirar El día Y Y coño Mira Aquí estaba Aquí estaba la subida La subida estaba en el garaje Pero claro Es que cuando entré No veía nada No veía nada De nada Vale Dos focos Que Bueno Nos dejamos ahí Por si acaso Un nidito de aves Vale Eso lo tenemos bloqueado Vamos a Salir por aquí mismo Y vamos a echar Un vistazo al pueblo A ver que Que nos encontramos Y Y bueno Matar algún que otro zombie Porque vamos Seguro Míralos Anda por ahí El loco ese De la carretera Un conejo Un conejo Toma por culo El conejo ya Pues nada Vamos a pelar El conejito este Antes de irnos Vamos a dejar La carne arriba Que no nos cuesta nada Ahí estamos Vamos a dejar La carne aquí Que no nos cuesta Nada dejarla Y así Nos evitamos Que ya Bastantes zombies Nos van a venir detrás Lo que sí que podría Es a lo mejor Dejar aquí Cositas ¿Eh? ¿No os parece? Porque es que si no Al final Me voy a juntar Con un montón de cosas Encima Que no necesito Hay cosas que es igual Porque las voy a stackear Pero otras Es una tontería El latón lo voy a dejar Aquí también Vale Esto ya no tengo Más espacio Bueno Si tengo Porque los huevos Tengo más ahí Ah Solo hay stacks De 15 de huevos Vale Ok Pues dejamos por aquí La estructura Bueno si Esto lo voy a dejar Todo Las estructuras Me las voy a llevar Pues acaso necesito Entrar en algún sitio Que no pueda Y los fuelles Los dejamos también Incluso Este stack de plumas También lo dejamos ahí Y que coño hace La tela Aquí Eso es Vale Ok Pues nada Vamos a echarnos Vamos a echarnos Un viaje por aquí Y a ver Que nos encontramos Oh Oh Nuestro primer casquito De minero Así que La linterna Ya no nos hace falta Esto lo despedazamos Maravilloso Bien Tenemos un banco Lo primero Bueno Vamos a empezar A matar a colegas O al menos Intentarlo Vale No tengo He mirado Lo de los bloques Y no No tengo No tengo puesto Que duren menos Así que los zombies Digamos que no son Tan duros Como en otro Como en otros mods Vale No son tan duros Pero Pero vamos Siguen siendo igual De peligrosos Eh Bueno claro Es que yo también Estoy acostumbrado Al Through Survivor mod Y el Through Survivor mod Tiene instalado Un mod Dentro de él Ya que el Through Survivor Como todos los mods O casi todos los mods Son Eh Un grupo Vale Un pack de mods Eh Ordenadito Y bien instalado Tiene instalado Un mod Que se llama Romero Bueno Romero no se que Romero es el El director O el creador De la noche De los muertos vivientes Digamos que el precursor El que inventó Los zombies Por decirlo así O bueno El que los puso En la gran pantalla Y Y ese mod Como en casi Todas las series De zombies y demás También lo digo En la serie De Through Survivor mod Ese mod Lo que hace Es que Si le das en la cabeza A los zombies Eh Los matas Medianamente Eh Sencillo Pero Si no les das en la cabeza Si le das en el cuerpo Necesitan Un montón de tiros Entonces Por eso también Se me hacen un poquito Más Más blandos Por decirlo así Los zombies En este mod Acostumbrado al otro Pues Lógicamente Vale Con el arco No vamos teniendo problemas Ahí va Ahí está Con el arco No vamos teniendo problemas Al menos de momento Vale Y no veo mucho De momento No veo mucho negocio Ni mucha cosa Por aquí Eh La verdad Veo casas Sí Un montón de ellas Eso es medianamente bueno Porque podremos Conseguir Supongo Eh Una llave inglesa Que ahora mismo La necesitamos bastante Tengo que salir también A coger piedra Y Y Madera Que estamos sin piedra Y madera Y la necesitamos Vamos a mirar este tocón Que tenemos aquí Que los tocones A mi me gustan mucho Porque te puede salir Miel Y la miel Es bastante útil No sé como Que tengo No tengo puesto nada Bueno Ya está Ya vamos Vestidos Ya vamos vestidos Nuestro casco de minero Vale Pues el pueblo Un poquito No sé Un poquito cutre ¿No? El tema este del pueblo No veo De momento Ningún negocio El pueblo es Bueno Bastante Largo Pero de momento No he visto ningún negocio Supongo que estarán Hacia el otro lado Que esto será un poquito más Lo que es el área De viviendas Por decirlo así Y para el otro lado Y para el otro lado Tendremos el área De negocios Quiero imaginarme Que es así O eso espero De todas maneras Estamos yendo Hacia un cruce Estas las odio Macho Estas las odio Las niñas putrefatas Estas que de niñas Tienen menos Que yo de virgen Y corren Que se las pelan Las cabronas O sea Las odio Las odio profundamente Las odio profundamente Vale Nuestro primer Bueno No sé como Como llamarlo No sé como le llaman Realmente En español Ahora lo miraré Porque además tengo Tengo curiosidad A ver Vamos a coger esto Esto lo tiramos Y a esto le llaman Azada de hierro De jardín Vale Pues no Tiene el nombre El nombre real Bueno Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Es que claro Aquí en Galicia A las azadas Bueno A un tipo de azada Aquí en Galicia Se le llama Batedeira Suena Suena brasileño O portugués ¿Verdad? Sí Aquí se le llama Batedeira ¿Cuánto aprendéis Con el tito Percebe? Eh 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 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay Dios mío Perdonadme Eso no es culpa De la hernia de hiato Eso es culpa De mi cabeza Que estoy así Un poquito Tocado Bueno Pues tenemos Una comisaría De policía Bien 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 Ya tenemos Algo interesante Algo interesante Por aquí Aprovechando Aprovechando que esto Es llano No sé si por ahí Tenemos Luego echar un vistazo De hecho lo voy a echar ahora A ver si no me Bueno Ahí hay dos nidos Que luego Luego los miraremos ¿Tenemos agua por aquí? ¿O esto cambia un bioma? Veremos a ver si no me encuentro Tenemos sed Vale Esto da un barranco Que da A otro lado Bueno 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 No es la idea que yo tenía Pero Estamos a mucha altura ¿Vale? Estamos a más 40 Por tanto El tema de hacernos Una mina aquí Para meter las forjas Abajo Pues va a ser un poquito Más latoso De lo habitual Vale Ahora mismo No estoy looteando mucho Solamente estoy echándole Un vistazo Así por encima Los coches Y bueno Cuatro cositas Que me encuentre por ahí Vale Asquerosa Se mueren fácil Las niñas putrefactas Estas Se va a matar A la enfermera Esta Las enfermeras Si me son interesantes Porque de momento No he encontrado Ninguna farmacia Y No es que estemos Joder Eh ¿Para dónde ibas? Vale Sangre Y no es que estemos Encontrando mucho Mucho Botiquín Y tal Solo tenemos vendas Y de las pochas Vale Aquí hay una comisaría De policía Así que supongo Que de aquí Podremos sacar Cositas guapas Para poder defendernos Pues estaría Bastante bien Tengo ganas De probar también La lanza Que tiene back Tiene una pinta Bastante buena Aunque Me parece que está Un poco chetada Además ¿No? Así para primeros niveles Ya Una lanza nivel Ciento y poco Que ya reviente Cabezas No sé Me parece que Está un poquito Chetada Aunque bueno Viendo la vida Que tienen Los zombies Mira Esta se acaba De morir De un flechazo Se ha llevado Crítico Vale Se ha llevado Un golpe crítico Claro que sí Pero joder macho Se ha muerto De un flechazo Tampoco Vamos a ir matando Aunque supongo Que seguirán Respawneando Zombies continuamente Pero vamos a ir matando La gran mayoría De ellos Que podamos Así iremos Subiendo la skill Iremos mejorando Nuestras Yo no sé para qué Cojo los sandwich pochos Y después no me los voy a comer O sea Si ya con un catarro Me jode viva la estamina Con Con el dolor de barriga Pues ya El catarro por lo menos Lo puedo solucionar En la cama El dolor de barriga Ya Es otra cosa Mira Está asomando la cabeza Asomando la cabeza Por ahí Ahí tenemos un desguace Nuestro colega Tiene una sed De la leche Pero Ahora os diré Porque no voy a beber Voy a esperar a estar Al 0% Ostras Unas gafas de visión nocturna Que bonito Que bonito Vale Por aquí tenemos Un montón de casas Pero no veo Allí hay un negocio No sé lo que es Habrá que echarle un vistazo Es otra enfermera Por aquí A ver Enfermerita Vente conmigo Vente con papi Madre mía Ahí está La bendita Que yo necesitaba Nos vienen dos Como pica Por cierto Voy a quitarme El micro este Que no lo estoy utilizando Ese micro lo utilizo Para TS Para TeamSpeak Vale Utilizo ese micro Porque el otro Es un micro De condensadores Ay que me la pega Ay que me la pega Pensé que se iba a caer La verdad Vale Voy a la cabecita Ahí viene otro Vale Ya se están poniendo Tontorrones Ahora los ¿Qué ha pasado ahí? Nos están poniendo Tontorrones Los zombies ¿Vale? Vamos a quitarles La tontería Ya no sé Ni lo que estaba diciendo Porque coño Ha saltado por aquí Un trozo de carne No lo sé No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Es que se mueren Facilísimo O sea Ahora mismo Se están muriendo Pero muy Muy easy Con las flechas Y eso que son flechas Normales Así que no me quiero imaginar Yo cuando tengamos Un arma Como Dios Manda Bueno No sé lo que estaba diciendo Así que Joder Ah vale Lo del micro Coño Que utilizo Un micro de condensadores Y con ese micro Pues se escucha Mucho ruido Se escucha mucho ruido Y cuando estoy hablando Por TS Pues normalmente Cuando estamos jugando A punter Pues tienes que tener Un poco de silencio Cuando Sobre todo Cuando se queda Otro compañero tuyo Solo en la ronda Aquello es ¿Es una farmacia? Un par de balitas Vale ¿Aquello es una farmacia? Sí señor Tenemos una farmacia ahí Vale Genial Así que de ahí Podremos sacar un montón De vitaminas Para subirnos el wellness Porque lo necesitamos Como Como el agua Los burros Que por cierto Hay burros en el mod Me parece Me pareció que haber Ver que había burros En el mod Y además Creo haber visto Un comentario En el cual decían Bueno ya vamos Llenos de mierda En el cual decían Que los burros Además Estaban muy chetados A ver Esto nos vale Para De momento Para nada Supongo que ya Encontraremos más Dios Los sándwiches de jamón Los voy a tirar Eh gente Los voy a tirar Como estamos De hidratación Al 3 Vale Los sándwiches de momento Los vamos a tirar Las fichas de casino Las vamos a guardar Esto lo vamos a despedazar Ok Esto lo vamos a colocar Por aquí Ahí está Y esto por aquí Ok Esto de momento Lo vamos a tirar Que nos ocupa espacio Y no nos vale para nada Y eso ahora Lo consumiremos Así que tendremos Otros dos huecos más Por cierto Ahí tenemos Un spawn de arañas Ahí tenemos Un spawn de arañas En medio de la ciudad Bien Ok Ok Macho Me pica la nariz Estoy un poquito Acatarrado Supongo que se me notará Un poquito también Que hablo así un poco Con la nariz Hablo un poco Con asado Otra cosa Bueno Menos mal He dejado la cama Si no llego a dejar la cama Ya os digo ahora Que no encuentro la casa Donde deje las cosas Ni de coña Soy un tío Súper despistado En esos aspectos Vale Más papeles Vale Por ejemplo Este negocio No estaría mal Una librería Pues mira Aquí no estaría mal Oh El hotel Interesante 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 El ponerme a vivir De primeras en el hotel Vale En la planta de arriba De todo del hotel Ahí Ahí podríamos Vivir Incluso podríamos Hacer ahí Unas Unas cuantas historias Una librería Vale La librería Será lo primero Que visitemos A ver si me sale La receta De la ballesta De la ballesta Que mola un huevo Vale Pues no sería mala idea Lo de Empezar a vivir En el hotel Ahora mismo Así de claro Os lo digo Tenemos bastantes Cositas Es que le den Por saco Ahí hay un lobo Hay un lobo Quita Quita Que como me venga Lobo Quita 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 Que no quiero morir No quiero morir Otra vez Que se vaya el lobo A tomar Aunque sea por saco Por ahí Vamos a darle a este A esta Ahí a este Tengo para todos Vale Me cago en la puta Que cabrón Que cabrón Habéis visto Y es que además No hace ningún ruido O sea Casi me la llevo Otra vez Aquí De guay Casi me la llevo Otra vez Vale De sed estamos a cero Y de comida al 4% Vale Pues ahora vamos a hacer Lo siguiente Allí hay un zombie arrastrado Vale Aquí hay un montón de zombies Vamos a hacer lo siguiente Vamos a vigilar Que no haya nada raro Por aquí Que no lo hay Bien Y lo que vamos a hacer Es comernos esto Y comernos esto Venga Dale Ahí está Dejame salir un poquito Más lejos Y ahora Bebemos ¿Por qué hago esto? Pues básicamente Porque de cero Más no me va a bajar La hidratación Así que aprovecho Para comer Las cosas Que me quitan hidratación Cuando estoy a cero Más no me van a quitar No me van a llegar A perjudicar Y Luego Bebo Así por lo menos Ese 10% Que me iba a quitar La comida Pues me ahorro De que me lo quite Porque de cero No me lo va a quitar A menos 10 No me va a dejar Así que es una Táctica Que suelo usar yo No sé si A vosotros Puede llegar a interesar Me voy a cargar Estos zombies Vale Me voy a cargar Estos zombies Y ya le hemos dado La vuelta al pueblo Así que Pensé que se iba a caer Loco Tío Es que este me pone Nerviosísimo Este zombie Se menea Para todos lados Tiene ahí El El Telele El puñetero Telele Ahí estamos Ahí va Telele Macho Que pone las manos Por delante No hay Dios Que le meta La flecha Ahí estamos Esa es la cabecita Te la llevas No se muere Le metemos otra Vale Y vamos subiendo Niveles Así que Ya tenemos 9 9 puntitos Para gastar Por lo que 20 20 20 puntitos Creo que puso Me puso que me dieron 9 Y que tengo en total 20 para gastar Vamos a darle a este Y ahora este Ahí está Perfecto Más clavitos Que nos van a venir muy bien Si queremos hacernos Las plomadas Esas de Estas Las plomadas Bueno Pesas de pesca Que le llaman Aquí se le llama plomadas Chombadas Para ser más exactos Me las voy a guardar Porque No se como va El tema de la pesca A lo mejor Sería interesante Echarnos un vistazo A ver como va El tema de De la pesca A ver Vamos a echar un vistazo Por aquí Fish 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 Si pero No se como es Cane Caña Vale Necesitamos el gancho No necesitamos esto Para nada Y el hook Como se hace El hook Se hace con plomo Y de hecho Lo podemos hacer Bueno Pues luego miraremos eso Pues joder Perdonad Mi forma de hablar Pero sinceramente Ahí No se Es un tema Ahí del Del mod A ver si tu tienes Ya En el En el vanilla Un artículo de pesca Que son las Las plomadas Joder Pues aprovechalo ¿No? Digo yo Aprovechalo para Para el mod Y así pues oye Tanto que Vale para algo Ese artículo Ese artículo Porque es que si no Ese artículo Para lo único que vale Bueno esto lo vamos a despedazar Ya que tenemos esta aquí De 122 Pues nada Pues vamos a despedazar El Las pesas No se Vale aquí tenemos Un montón de cosas Para Anda mira si tenemos Hasta una tienda Una máquina de estas También la tenemos En el Quita Una máquina de estas También la tenemos En el En el hotel Pues Yo creo que si eh Vamos a ir al Hotel Directamente Y luego Voy a coger aquí Un par de cositas Que tengo en la casa Que creo que es esta de aquí Si no me equivoco Creo que no me equivoco Mira tenemos un nido aquí Vamos a aprovecharlo Y creo que si Que Si es esta de aquí Vale Pues vamos a coger Vamos a coger unas cuantas cositas aquí Vamos a darle a la R Y así Nos mete para Para el inventario Todo Todo lo que La carne de momento No No me apetece ir oliendo Porque voy a meterme dentro del Dentro del Esto me lo llevo Esto Me lo llevo Dejo el huevo Dentro del hotel Quería deciros El sándwich de jamón También lo voy a dejar ahí La piel animal Me la llevo El agua Embotellada El agua turbia esta Me la llevo Porque me va a hacer falta Esto también me va a hacer falta Vamos a dejar una de vegetal Que ahí Aquí no sirve de nada Y este Tiene lo Más importante Los fuelles Vale Fichas tengo más allí Eh Ok Nos vamos a llevar la tela Bueno Vamos a hacer un AR Para llevar Todo lo que Ya tengo En el inventario Se puede estaquear Vale El aceite De momento No lo vamos a utilizar Y el cofre Lo vamos a cambiar Por la sangre Ok Bueno Pues de momento Nos vamos a ir así Necesito dejar algo Para poder llevarme la cama Eh Los scrap plastic Que de momento No me hacen falta Aparte que en el hotel Hay muchísimas teles Y podemos sacar un montón De scrap plastic De las teles Las teles dan Scrap plastic Así que vamos a ir directamente Vale Hemos abierto todo esto El hotel Es este de aquí Creo Si Así que vamos a ir directamente Hacia el hotel Y vamos a abrirnos paso Hasta la parte superior Del hotel Y una vez allí Pues colocaremos Unas cajitas Y nos estableceremos allí De primeras Lo que haremos será Salir Eh Tanto buscar Piedra Y Madera Que no tenemos Fibras vegetales Iremos a hacer lo que viene Siendo un poquito De farmeo Y una vez que hagamos El farmeo Pues nos metemos Nos metemos Para dentro del hotel Intentamos Hacer la forja Y también Iremos a la A la biblioteca Iremos hasta la biblioteca A echar un vistazo A ver si encontramos Recetitas guapas Sobre todo me interesa Ya digo La receta De la minimoto Sería la leche Sería la leche Pero ya no pido tanto Aunque sería Impresionante Tener la minimoto ya O por lo menos Intentarlo En el hotel También tenemos Un sitio Donde salen Un montón De llaves Inglesas Vale Supongo que No tendremos Problema En encontrar Incluso Varias Ahí tenemos El lobo Pero es que el lobo Parece que es bastante duro El lobo Parece que es bastante duro Así que Casi que voy a pasar Lo que voy a hacer Es Me he puesto aquí Por si acaso Que una mala Me subo Por cierto ¿Qué es esto? Ahí hay un zombie Dentro Que susto me ha dado Vale Estoy investigando A ver por donde Voy a entrar Porque el tema Del lobo Me tiene bastante Quemado Tengo un montón De cosas encima Y ahora pierdo La mochila O sea que Esto significaría Significaría Mucho problema Vale Ahí dentro Hay más zombies Uff Esperemos que No me esté metiendo Ahora mismo En camisas De once varas Vale Tenemos que ir Con muchísimo cuidado Tenemos que ir Con muchísimo cuidado Y veremos A ver Lo que pasa Vale No hay lobos A la vista Así que Vamos a romper Aquí Y vamos a A esta Colocamos eso ahí Y de momento No tengo madera Mira Ya estaba ahí El hijo de puta Ya estaba ahí El cabroncete Vale Aquí parece que No tenemos gente Ahora echaremos Un vistazo Por aquí Porque lo primero Que quiero hacer Es subir arriba Luego lo que haremos También es Ahí abajo Poner todo eso De Iveil No sé como le llaman Pajas O pacas No sé como le van a llamar En castellano Pero antiguamente Era Iveil Y lo que ponemos Es todo eso Toda la parte de abajo Ese cuadrado Lo pondremos todo De pacas Vale O de Iveil Como se llaman Así podremos saltar Directamente desde aquí Podremos saltar para abajo Sin ningún tipo de problema Porque cuando lleguemos abajo No nos vamos a romper la pata Y mira Tengo el lobo ahí ya Al acecho Por cierto Por aquí tiene que haber un sitio Por donde subir En una de las habitaciones estas Hay una escalerita Para subir arriba Vale Si no la encontramos Pues la haremos nosotros Pero en una habitación de estas Está la escalerita Para subir para arriba A ver Molaría que fuese esta Aunque me tiene más pinta De ser la Me tiene más pinta De ser la de enfrente Vale Aquí hay muchos zombies Luego Iremos abajo Si Me tiene pinta De ser la habitación De enfrente La que sube para arriba Y aquí tenemos Para un rato Podríamos entrar Por ahí En verdad Pero bueno A ver Algo habrá que sufrir ¿No? Algo habrá que sufrir Bueno Pues esto ya está abierto Por aquí tenemos Un montón de pinchos Madre mía Y es que además No tenemos madera A ver Vamos a romper Estos pinchos Que tienen un montón De capas Tengo aquí Para estar tres horas Pero Bueno Con la madera Que nos está dando Que por cierto Nos está dando madera Sí Podríamos hacer unas escaleras Y hacer nuestra propia subida En verdad De hecho Va a ser lo que me haga Sinceramente Eso lo voy a dejar ahí Y creo que con esto Ya puedo hacer Escalera de madera Tenemos que subir Cuatro bloques Si no me equivoco Creo que no Vale Vamos a despedazar esto Antes de nada Y tenemos que subir Cuatro bloques Bueno Vamos a hacer cinco Por si acaso Ok Y lo que vamos a hacer Es Subir Pues Por aquí mismo Madre mía El techo es de piedra También Me cago en la leche Vale Por aquí A ver que tenemos Es que está roto Por donde Por donde se sube Tenemos el perro Hijo de puta Que quiere entrar Quiere hacernos pupita Bueno Vamos a echar un vistazo A la otra habitación Creo que había otra habitación Por aquí ¿No? Aquí Vamos a echar un vistazo A esta habitación A ver si no vaya a ser Que esté la subida Por esta habitación Y estemos nosotros Buscándola Por donde no es Vale Pues por aquí No tiene mucha pinta De ser Joder macho Están todas las puertas Blindadas Ni cago en la leche Tengo una moquera Tengo un catarrazo Que no No se lo recomiendo Ya a nadie Madre mía Bueno Pues nada Pues nada 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 Sin más Vamos a hacernos nosotros Propiamente nuestra subida Nos la vamos a hacer por aquí Nos la vamos a hacer por aquí Pues no sé Pues Esto lo Esto si se rompe fácil Así que vamos a romper esto Y vamos a hacernos la subidita Por aquí Bueno Pues ya nos hemos hecho Nuestra subida Vamos a romper esto Y romper esto Para colocar aquí Otro frame más Vamos a mejorarlo Ahí está Y le colocamos La última Escalerita Si nos deja Ahí está Ok Pues ya estamos aquí arriba La subida era por aquí Aquí la tenéis Por aquí era La mierda De la subida Ahí está Aquí está El agujerito Ahí Vale Así que era por la habitación Que estábamos Pinchando Rompiendo los pinchos Vale Pero bueno Ahora ya tenemos nuestra subida Así que No la necesitamos Para nada Bueno Aquí tenemos un montón De cositas para romper Vale Y aquí Será donde nos establezcamos Además Mira Tenemos un campfire Así que ya Por esa parte Tampoco lo tenemos que hacer Tenemos nuestro campfire ahí Y lo que sí que tenemos Es un montón de zombies abajo Y también se ha nublado De narices Se ha nublado todo Se ha puesto un día horroroso Vale Una caja de almacén de armas Que no tiene nada Muy bien Empezamos bien la cosita Ay Dios mío Tengo una sed ya Que me muero ¿Qué es esto? Una llave inglesa Vale Maravilloso Pero me he quedado un poquito Absorto mirando esto ¿Esto para qué es? Para hacer una consola pequeña Y para hacer el moonshine Y la consola pequeña Que supongo que será Para hacerte más cositas guapas Qué montón de contenido Mierda Mierda Está lloviendo Vamos a ponernos el saco de dormir Por aquí ya Hola Ahí No, por aquí Vamos a ponerlo aquí Al lado de la hoguera Vamos a ponernos aquí El saco de dormir A ver si Bueno, si no tenía nada Vamos a mirar el cadáver Y lo que haré es Hacerme un techito aquí Hacerme un techo Ahora no tengo madera Tengo que ir a buscar Pero me haré un techín aquí Lo vamos a colocar La caja De almacenamiento Ahora mismo No podemos salir Ahora mismo No podemos salir Porque tal como está lloviendo Pues lo único Que nos va a repercutir Es que nos vamos a pillar Un catarro De tres pares de narices Y nos va Tengo 47 flechas Nada más Voy a llevarme las plumas La llave inglesa También me la llevo El hierro El latón Y el plomo También Porque así voy despedazando Y lo voy dejando ahí La lata de agua turbia La voy a dejar Porque no puedo hacer nada con ella Me voy a llevar Una tablilla Por si acaso Nos rompemos la patica Vale Esto Hoy se va a hacer el vídeo Un poquito más largo De lo habitual Vamos a llevarnos la mitad De analgésicos Porque quiero Lootear la librería Antes de que se haga de noche Y Intentar conseguir un poquito También de comida Vale Para pasar una noche ya Aquí Pillar un poquito De piedra y tal Para poder El vendaje este Ya todo pocho Lo dejamos ahí Para poder hacernos la noche Ya la forja Vale Y poder ya Hacer algo Con nuestra vida Ya que bueno Estamos ya en el día En el día 3 Y no hemos No hemos hecho nada O sea Es que no hemos hecho Absolutamente nada Nos tendríamos que conseguir El cooking pot Que abajo en la cocina Del hotel Supongo que habrá Así que lo que vamos a hacer Es rápidamente ahora Aprovechar Los folles También los voy a dejar aquí Segundo Ahí está Los folles Los voy a dejar ahí Y vamos a ir para abajo Porque vamos a lootear Un poquito El hotel Mientras que está lloviendo Y cuando pare de llover Pues ya Ya nos vamos Para la biblioteca A ver que pasa Por aquí abajo En la parte de abajo Es donde más loot Vamos a encontrar O mejor loot Vamos a encontrar Podemos encontrarnos Un montón de llaves inglesas Nos podemos encontrar Agüita Comida Y cositas de esas Que lo vamos a necesitar Así que Bueno Ya estamos en recepción Por ahí tenemos una Bueno Por ahí da la cocina Que la cocina da por aquí Si no me equivoco Creo que la cocina está aquí O esto es una habitación No sé No sé muy bien Ahora mismo Vale Ya tenemos por ahí A los zombies Todos locos O bueno Vale Esto no es la cocina Esto es la El despacho Estos son los despachos Vale Entonces la cocina Creo que es por ahí Bueno a ver Esto es la salida La salida Ta 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 Y esos son los despachos La cocina está para la derecha De los despachos O sea Aquí detrás Detrás de esta sala Ahí Detrás en esa puerta Está la cocina Vale Que también podemos acceder A través de aquí Si no me equivoco Vamos a saltar por aquí Esto está bloqueado Vamos a acabar de romper esta puerta Que no le queda mucho Madre mía Esto me está andando Y luego tendremos que salir A cargarnos estos zombies Porque si no Ah no Aquí están los regalos La cocina está aquí Coño Me cago en la puta Si es que al final Es un zombie Nada más O sea Alguno O dos Pero suena esto Como si hubiera 75 millones De zombies Estaba abajo en el garaje Lo más probable Me cago en la leche Pero esto tampoco es la cocina No Estos son los despachos Pero donde está la mierda La cocina Vamos a ver Si esos son los despachos Esto es la Interior Aquí coño Aquí está la cocina Me cago en la leche Si no teníamos ni capirla Bueno Como estamos Vale Un vasito Agüita Que nos hace falta Vamos a beber ya Aunque quería ver Si encontraba algo de comida Antes de Bien Aquí tenemos un cooking pot ya Y en estos Fregaderos Probablemente Nos hinchemos de llave inglesas ¿Ves? Esto es lo que os decía Lo más probable es que aquí Haya un respawn Bastante grande De llaves inglesas Que no nos van a salir Muy buenas Pero por lo menos Pues son llaves inglesas Bueno He acertado en una O sea Tampoco Nos han dado una llave inglesa No nos han dado más Pero bueno Ahí solían Solían salir Llaves inglesas La verdad Pero bueno Vale Con una que nos han dado Suficiente Ya teníamos otra No hay ningún armario alto Por aquí No Ok He escuchado el perro Vosotros lo habéis escuchado también ¿Verdad? Vosotros lo habéis escuchado también Que sé yo Que lo habéis escuchado Vale Ahí tenemos Como una mini farmacia Bueno Pues nada Vamos a Voy a subir rápidamente A dejar todo esto Y nos vamos a la librería Vale En el momento Con el tema del lobo Hemos tenido suerte Así que lo que vamos a hacer Es matar a este zombie Que tenemos aquí Para que no nos Esté mareando la cabeza Aquel de allí también Y Vamos para la biblioteca A ver que nos encontramos A ver si nos da recititas buenas No tenemos mucho de De scavenging Así que tampoco No creo que nos dé Pero nos hacía falta también comida Ya tenemos un zombie aquí dentro Sí Tenemos un zombie aquí dentro Hola Amiga Vente conmigo por favor ¿Qué haces? Hola Esta Madre mía La niña putrefacta Vale Ok Vamos a por el gordete Estamos a 1% de comida Estamos muy mal de comida Necesitamos comer Y algo que no sea Sanguispochos A ver No le estoy dando bien Ahí Si le he dado bien Tampoco tenemos una locura de flechas O sea Tampoco nos podemos andar aquí Tengo que salir también Pillar Eh Madera Y Piedra Y el día está bastante Vale Una sopa Que nos vamos a comer Ahora mismo Vamos ahí Comer Hidratación 10 Y comida 5 Vale Eso nos va a dejar Lotear tranquilamente La librería Vamos a ponernos esto por aquí No sé por qué llevo eso ahí Pero bueno Vamos a dejar eso ahí Por lo menos para pararlos No es para La llave inglesa Y vamos a empezar directamente A echar un vistazo A ver qué nos encontramos por aquí De momento papeles Vamos a colocarnos Eso sí El arco en la mano Eh Vamos a coger por aquí Y Revista del sicario Ahí estamos Esta era la de la magnum No Si no me equivoco Sí Vale Primera recetita Eh Segunda Segunda recetita Ya verás como al final Eh Me cargo alguna sin querer Vale Nos están saliendo recetas Que bueno Ahora mismo no queremos Receta de la pistola Bien Eh No está mal Receta de los guantes de cuero Que la verdad Al final El tema de De la ropa y todo esto Al final Yo por lo menos No la uso mucho Porque te va saliendo ropa de sobra por ahí Y en el mod Tenemos Eh Ropa nueva Más libro de pistola No sé si No sé si estoy haciendo bien en leerlo O tal Pero bueno Supongo que me subirá un poquito La Las skills Tenemos que darnos prisa Eh Tenemos que darnos bastante prisa Porque Se está haciendo de noche Y necesitamos pillar Eh Materiales Y en el hotel Hay zombies Que nos van a dar la noche Seguro Y Vamos Que con eso que hay que tener cuidado Vale Receta de la escopeta Que las escopetas En este juego Son Basura Pura y dura A ver si nos joda el macho Vamos a pillar los papeles Pues Creo que ya no hay mucho más Creo que ya no hay mucho más Quedan estas Mirar los archivos Por si acaso ¿Qué hora es? Las ocho y media O sea No vamos a poder Vale No vamos a poder Ni mirar Eh Ni mirar la trastienda Ni mirar nada No no O sea nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Recoger ya Eh Piedra y madera Pero a toda leche Tenemos que irnos a coger Piedra y madera A toda leche Porque la necesitamos Incluso necesitamos Clay Y para eso necesitamos Hacernos la La pala Por cierto El lobo Lo tenemos aquí detrás Vamos a ponernos Mirando hacia él Por si acaso Y vamos a pillar Un poquito de mad El lobo está allí arriba Entretenido Con un Zombie De hecho Se lo ha cargado Se acaba de cargar A un zombie Bueno Uno de los lobos Es que tampoco No se No se Es que a lo mejor Este bioma A ver No perderlo de vista Ahí está A lo mejor Este bioma Es bioma De lobos Porque He visto unos cuantos Ya he visto tres Por lo menos ahí Vale Pues Yo creo que sí Yo creo que podemos decir Perfectamente Que este bioma Es bioma de lobos Porque esto Está petado de lobos O sea allí Allí hay otro lobo Detrás de esas piedras Y eso sí Me está poniendo Un poquito nervioso ¿Dónde está? Ahí lo estamos viendo Eso sí me está poniendo Un poquito más nervioso Porque Que no sé Donde pueda haber más ¿Eh? Y como hagan Como Como los cocodrilos Que de la primera Hostia Te rompen la Te rompen las piernas De hecho Vamos a ponernos El splint Aquí Mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí, 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 ahí Comiendo zombies Dejame a mí en paz Comete al zombie Me lo ha dejado Viene a por mí Viene a por mí Ah, no No, no, no Se queda con él Madre mía La estamina Por los suelos Uh, se va a hacer de noche Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Eh Le hemos liado un poquillo, ¿no? Yo creo que sí, eh Que le hemos liado un poquillo Estábamos mirando para la mierda del zombie Y creo que le hemos liado un poquillo Vale Aún encima Es que estamos de comida a cero Creo que arriba no tenemos Nada de comida, eh Tendremos que Echar un vistazo por el hotel A ver si encontramos Mira, mira, mira Ya están los zombies ahí Todos locos Vale, ok Vamos a colocar esto aquí Que no hará mucho Pero por lo menos Algo hará Vamos sin estamina Y sin comida Porque no tenemos nada encima para comer Uh Se avecina complicada la primera noche Bueno Se acaba de hacer de noche Y... Detectado estoy Se acaba de hacer de noche Y yo creo que el vídeo Eh... Ya es suficiente Vamos por los 50 Y un minuto O 50 minutos Creo que ya es suficiente Por hoy Así que nada Eh... Vamos a subirnos aquí arriba No sé cómo vamos a solucionar El tema de la comida y tal Eh... Pero sea como sea Como lo solucionemos Lo veremos en el próximo vídeo Así que vamos a dar un escape Ahí Un kitkat Así que nada Gente Eh... Espero que os haya gustado el vídeo Para el próximo vídeo Sí esperaré A los comentarios del vídeo anterior Siempre iré un vídeo Por delante De los comentarios Vuestros ¿Vale? Porque Necesito tenerlo Así Porque es la única manera De poder estar subiendo vídeo Más o menos continuamente Y en el próximo capítulo También os explicaré Porque a lo mejor No subo tantos vídeos Como quisiéseis Que subiera ¿Vale? Eh... Os lo explicaré Porque os daré la razón De por qué no puedo hacer Eso Incluso a lo mejor Hay veces que me puedo quedar Una semana sin subir Sobre todo si coincida A final de mes Os lo explicaré tranquilamente En el próximo capítulo Ya sabéis Cualquier duda Consulta O comentario Que me queráis hacer Me lo dejáis ahí abajo Bien reflejadito Para que yo lo pueda leer Sabéis que los contesto Casi todos O procuro Contestarlos casi todos Y si os ha gustado el vídeo Lo dejáis reflejado Con un buen like Aprovechad ahora Dadle al botoncito Si habéis llegado hasta aquí Del vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Dadle a like Dadle a like